Lili Estefan pasó un momento difícil cuando se enteró de que su esposo Lorenzo Loáces la había puesto el cuerno tras estar 25 años casados y convertirse en padres de dos hijos. El matrimonio viviría una pesadilla cuando un paparazzi descubrió al empresario con otra mujer. Este supuestamente chantagió a Loáces con mostrarle a Estefan las fotografías para recibir una buena lanita. Sin embargo, sería el mismo Lorenzo quien le confesaría a Lili toda la verdad. ¡Qué bárbaro! Lili Estefan pasó un momento difícil cuando se enteró de que su esposo Lorenzo Loáces la había puesto el cuerno tras estar 25 años casados y convertirse en padres de dos hijos. Después de anunciar la terrible separación en la cadena internacional de Univision y tras pasar por varios meses haciendo los trámites de divorcio, Lili Estefan se encuentra viviendo lo que pareciera ser una nueva historia de amor. Pues de acuerdo al portal El Salvador, la güera postearía en su Instagram varias imágenes de su intenso fin de semana que tuvo bien acompañadita. ¡Ándale! Bien dicen que un clavo saca otro clavo. Pero, yo sé que ya estás pensando que se trataría de una nueva pareja sentimental de la conductora. Pues, ¿qué crees? Sí, se trata de una persona que le mueve todos los sentimientos a la flaca. Pero sería nada más y nada menos que Lorenzo Loáces Jr., el hijo que tuvo con el empresario. ¡Au! ¡Qué hermosos! Así comienza la semana con las baterías recargadas. Después de este viaje relámpago. ¡Puro amor! Estoy tan orgullosa de ti y qué rico lo pasamos. Escribió la presentadora en su publicación, haciendo alusión que ya encontró al hombre indicado, a quien le da su corazón por completo. Y qué mejor que sea su propio retoño. Lili Stefan ha demostrado que después de aquella pesadilla que vivió con su ex esposo, ahora su prioridad son sus hijos, pues se le ve muy contenta viajando con ellos, incluso hasta saliendo de rumba, como cuando disfrutaron de un concierto del DJ Steve Aoki. No manches, ese sí ha de haber sido un reventón. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y nuestra guapa flaca pareciera que está mejorando su relación con sus hijos, después de haber terminado su matrimonio tóxico con Lorenzo Loáces, quien de acuerdo a varios medios, el cubano llegó a confesar que uno de los motivos por los que se le puso el cuerno a Stefan sería por celos de su fama. Pues a donde quiera que fuera la presentadora, ella era muy atenta con sus fans. No lo sé Rick, parece más excusa que explicación. Game over. ¿Qué opinas? ¿Crees que Lili Stefan se merece algo mejor que Lorenzo Loáces? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like. Y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.